A nivel nacional, Santo Domingo de los Sáchilas es la provincia que registra mayor cantidad de decesos por cada 10.000 habitantes, esto durante el mes de junio. De acuerdo a los datos presentados por el Registro Civil, en el pasado mes se contabilizaron 319 fallecidos, de los cuales 303 son del Cantón Santo Domingo y 16 del Cantón La Concordia. Con el 8,6% del total de fallecidos, la provincia Sáchila lidera estas cifras a nivel nacional. Le siguen Tunguragua con el 8,4%, El Oro con el 6,9% y Pichincha con el 6,3%. Hasta la fecha, la provincia registra 2.039 casos positivos de COVID-19 y un total de 120 fallecidos dentro de este contexto.